Vamos a pasar a revisar lo que fue la visita de Harold Maynichols el día de hoy a nuestra zona. El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional visitó estadios, dio noticias, estuvo ahí para decir que Naval, por ejemplo, va a poder jugar en su estadio dentro de poco, que Guachipato, el estadio que están construyendo va a ser un orgullo para Chile. Todo en la nota de nuestra compañera Emilia Pacheco. Todas son buenas noticias para Naval de Talcahuano. Y es que al triunfo de este fin de semana se agregó la confirmación de que los choreros podrán volver a jugar en el morro a mediados de mayo. Al menos así lo aseguró la mañana de este lunes el presidente de la ANFP, quien visitó las instalaciones junto al alcalde de Talcahuano. La remodelación de los camarines, construcción de baños nuevos y mejoras en la seguridad de las tribunas son los primeros trabajos que el estadio requiere. Los trabajos empezaron, estamos muy preocupados porque Naval evidentemente necesita su lugar para poder trabajar y para poder hacer sus partidos de local. Nos interesa mucho que eso sea a la brevedad. El alcalde se ha comprometido a eso y esperamos que eso se materialice, ojalá, a mediados de mayo. El mismo alcalde se mostró muy satisfecho con esta nueva noticia. Unos 98 millones de pesos se invertirán en esta primera fase de las obras. Se están comenzando a invertir los 98 millones de pesos en la recuperación de los camarines, los baños públicos, después continuaremos con el cierre del estadio, la reja olímpica y la cancha para dejarlo en óptimas condiciones. Por lo menos la primera etapa debería estar lista de aquí el 15 de mayo y con ello Naval pudiera volver a ser de local acá en el morro. El máximo representante del fútbol profesional chileno también recorrió otros clubes en su visita a Concepción para conocer cómo funcionan los mismos. Las instalaciones del club deportivo Guachipato recibieron al ex directivo de la FIFA junto a las autoridades del club y jugadores.